¿Qué es el poder de Evo Morales? El poder de Evo Morales era enemigo a muerte de la autonomía. Convocó a la gente a votar contra la autonomía. Cinco departamentos votaron contra la autonomía. Cuatro departamentos dijeron sí a la autonomía. Los departamentos que dijeron sí a la autonomía fueron terriblemente combatidos. En el otro lado era cualquier cosa menos autonomía. De la noche a la mañana, hace cinco días atrás, los gobernadores a la fuerza, porque no querían ser autonomía, pero el gobierno una vez que impuso su constitución decidió que también iba a ser autonomía. Cuando esto debió haber sido un proceso mixto, un Estado mixto, bueno, aparecieron, salvo Pando, aparecieron que ya Pando tiene su estatuto manejado por el gobierno, hecho por el gobierno, manipulado absolutamente todo. Pero, a ver, La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, departamentos autónomos, se van donde el presidente y le muestran cuáles son sus proyectos autonómicos, sus proyectos de estatutos autonómicos. Y no solamente eso, sino que manifiestan una tontísima idea, que por supuesto iba a ser rechazada más allá, pero que denota una clara manifestación centralista y dirigida, o más bien sumisa al poder central, cuando dicen, queremos un estatuto, perdón, un mismo referéndum, una misma pregunta para todo el país. Eran cuatro departamentos y querían una pregunta que vote todo el país. Después no era todo el país, era solamente los cuatro departamentos tenían que votar para aprobar los estatutos indeterminados, para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo se manejaba el asunto. Hoy, cuando ya tienen fecha para esos lugares, aparece nuestro bebé amigo Hugo Siles, que se ha convertido en... Puta que me da pena, porque nunca lo escuché a Hugo Siles reclamar por los estatutos, ni reclamarle al gobernador, ni nada. Y lo veía al gobernador, niñen, 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 ¿no? La típica actitud descrita del alto peruano, de este tipo salamero, pero que es capaz de hacerte... En eso se ha convertido Hugo Siles. A mí me da vergüenza porque lo he tenido sentado aquí y nunca lo escuché decir lo que está diciendo y a quien se le dijo que no diga. Simplemente no tenía valor civil de decirlo. Y hoy día tiene que repetir un texto o algo que le dice el poder central y entonces el hombre se larga. Yo no sé pues si cree o no cree en lo que está diciendo. Lo que sé es que lo está diciendo. Y sé que mañana dejará de ser ministro y vendrá y estará nuevamente con la risita que puta madre. A mí para serles sinceros me da vergüenza ajena. Pero eso ha decidido ser él. Es problema de él, no es problema mío. Lo que sí digo es que es mucha falta de valor civil. No decirlo desde llano y esperar o más bien aprovechar ser ministro para que el gobierno le diga anda a hacerlo mierda al de allá. Y ojo, no lo estoy defendiendo a Rubén Costa porque tengo y he tenido y sigo teniendo y seguiré teniendo muy fuertes críticas y diferencias a la incapacidad que él tuvo de hacer un estatuto autonómico. Así que no lo estoy defendiendo. Lo que estoy haciendo es criticar, criticar el comportamiento alto peruano de don Hugo Siles Núñez del Prado. Nosotros creemos que el retraso considerable de más de 8 años, 8 meses y 10 días de retraso que tienen estos estatutos en su aprobación, su adecuación, se debe a dos razones. La primera, ineficiencia legislativa, porque han habido en la correlación de fuerzas, en la asamblea legislativa departamental, los dos tercios, la votación suficiente como para poder aprobar. Y lo segundo, es sin duda que los intereses políticos personales o de una agrupación se han antepuesto a los intereses generales. La agrupación del ex gobernador Rubén Costa, actual candidato a la gobernación, en el estatuto que está hoy todavía sin la adecuación, sin la aprobación, originalmente se establece la no reelección. Es decir, si este estatuto hubiera sido aprobado hace dos, tres años atrás, seis meses atrás, el actual candidato a la gobernación de Santa Cruz y anterior gobernador por el Partido de los Verdes no hubiera podido ir a la reelección. Fíjense que hasta con miedo lo dice. Pero yo cada que escucho a una persona decir, nosotros, cuando es él solo, soy de los que sostiene que a esos tipos hay que ponerle dos sillas, como las ven aquí. Una para quien es y otra para quien dice que es. Y habrá que dirigirse a los dos como, al uno como si fueran dos, el que es y el que dice ser. A mí me parece que es una muy mala lectura, muy mala lectura. Que probablemente Rubén Costas a lo último haya decidido que no se apruebe el estatuto también es posible. Lo que yo sostengo es que Rubén Costas y su agrupación política, la señora gobernadora y la actual gobernadora y la señora Rosemari Sandoval fueron terriblemente ineficientes y fueron abusivas con el uso del poder. No tengo ninguna duda con eso. Pero a ver qué dijo don Rubén Costas. Qué pena que haya entrado al servilismo, qué pena que haya entrado a buscar confrontaciones y sobre todo a mentir porque hay una cosa que es sencilla. Si fuera cálculos políticos y si se hubieran adecuado los estatutos, él lo sabe perfectamente o no es ministro de autonomía. Que al adecuar los estatutos hay que tener que estar adecuados a la constitución y la constitución permite la elección y la reelección. Entonces estuviera habilitado para la reelección. ¿Se da cuenta de lo que le digo? ¿No es verdad? Si el señor sí le dice que fue cálculo político, por eso no adecué los estatutos hipotéticamente. Si hubiera adecuado los estatutos a la constitución, ¿no es verdad? La constitución permite la elección y la reelección. O sea que esto es una falacia. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta cómo lo usan? Y además el señor sí le sabe que su actual partido, que le ha mandado a hacer eso, fue el que se opuso a la adecuación de los estatutos. No teníamos los dos tercios. Así de sencillo. Pero creo que eso es parte de la desesperación. A ver, a ver. Una muy mala lectura de don Rubén Costa Aguilera. Porque adecuar el estatuto a la constitución no significa otra cosa que aceptar que la constitución acepta como determina ese departamento que quiere que sean sus estatutos. Es decir, si un departamento dice no va a haber reelección, la constitución no lo obligará al estatuto a cambiar. No, no, usted tiene que cambiar esto porque está permitida la reelección. Eso es mentira. Y eso todavía se lo debe discutir. No es cierto que, ah, no, 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 la constitución no hubiera permitido seguir siendo. Eso no es verdad. Porque lo que la constitución hace es reconocer el cómo se hizo el estatuto y no tiene por qué cambiarlo la constitución. En tanto y en cuanto, escúchese bien, en tanto y en cuanto no contravenga a la constitución. Si un departamento determina, si un departamento determina, como determinó en el referéndum por los estatutos donde ganó el sí. Si ese departamento determina que no se va a aceptar la reelección, la constitución política del Estado, no tiene por qué decirle, ustedes la aceptan la reelección. Ahí hay un error graso de parte del gobernador. Porque, fíjense ustedes, que en Santa Cruz no se está eligiendo vicegobernador, en el Béni sí se va a elegir vicegobernador y se eligen gobernadores, perdón, subgobernadores en provincia y acá no. O sea, ahí se le cae la estantería a Rubén Costa, pero en Teringa, de comienzo a fin. Porque cada departamento ha hecho sus estatutos, Béni no está aceptado el estatuto, pero hay una forma de hacer las cosas que está aceptada. ¿Cómo está aceptada alguna otra forma de hacer las cosas en el estatuto, del estatuto cruceño que está en la constitución y en la convocatoria a elecciones? Pero, a ver, un ratito, no es menos cierto, no es menos cierto de que Rubén Costa nunca tuvo los dos tercios para hacer estatutos. Eso es verdad. No es menos cierto que el movimiento al socialismo se dedicó a minar el proyecto de estatutos a como dé lugar, porque además mucha gente tonta en el masismo no se daba cuenta que podía invalidarlo a costa, pero ellos lo que no querían era que se aprueben los estatutos. No vamos a negar que la señora Rosemarín Sandoval se dio una vuelta organizando su partido por todo Santa Cruz bajo el argumento de que se iban a ir a socializar los nuevos estatutos cuando no tenían por qué hacerlo y el movimiento al socialismo con una pequeñez mental salía a embarullarle las reuniones y estas cosas y después aparecía el grupo de Javier Limpia con Germán Antelo en el nuevo poder ciudadano y también hacía en su quilombo. Pero, lo sabemos exactamente que todo eso pasó. Ese estatuto cruceño no se podía, no se podía hacer. Todos, absolutamente todos tienen responsabilidad. Ahora, yo le pregunto, de persistir esa correlación de fuerzas, ¿tendrá capacidad el próximo gobernador de buscar formas de concertación? Porque solamente por la vía de la concertación, del diálogo, será posible obtener un estatuto. Cuando la Asamblea Departamental Cruceña, muy suelta de cuerpo, decide comenzar a tratar el estatuto cuando faltan 20 días para las elecciones. O sea, no jodamos, ¿no? Pero, además, lo invita al ministro a charlar sobre el tema. Uno dice, estamos todos locos. Porque en el espacio de la defensa de la autonomía departamental, traerlo al ministro que representa a un poder ejecutivo para que participe de esa reunión, estamos todos locos. Pero, claro, estamos en Bolivia y estamos en Santa Cruz, donde nadie tiene idea de lo que se tiene que hacer, y entonces por ahí van, ponerle la nota. Quiero hacer conocer a la población que el miércoles 18 de marzo voy a poner en consideración el estatuto autonómico que ha sido trabajado con la Comisión Especial. Por lo tanto, quiero decir a los colegas asambleístas, a los 28 asambleístas, pongamos la camiseta del pueblo, pongamos la camiseta verde y blanco y para que podamos aprobar el estatuto. Estaba escuchando al ministro de Autonomía, dice que no hay voluntad política. Más bien, digo, más bien, quiero que diga el ministro a los asambleístas departamentales del Movimiento del Socialismo, como decía hace rato, que saquen las camisetas y que se pongan las camisetas verde y blanco para que aprobemos el estatuto. El 18 de marzo, quiero que esté el ministro de Autonomía aquí en el Pleno. A las 9 de la mañana, estoy poniendo en consideración el estatuto, el estatuto que hemos trabajado en la Comisión Especial y de que también, no solamente el ministro, también, o está institucional que venga y vea el trabajo que lo... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Quiero que venga el ministro a tocar con nosotros el tema del estatuto. ¿Cuándo? El 18 de marzo. ¿Cuándo son las elecciones? El 29. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? A mí me parece que seguimos mal y que vamos a estar peor porque el movimiento socialismo que va a perder las elecciones y los demócratas que van a ganar las elecciones van a seguir cada uno atrincherados en su lugar y lo que menos le va a interesar a los dos va a ser darle a Santa Cruz un estatuto. ¿Ok?